De vuelta a otro video de CryptoBasics, en este video vamos a aprender cómo cambiar tu PIN en su cuenta Crypto. En primer lugar, asegúrese de que está conectado a Internet. Después, busca y abre su aplicación en tu dispositivo. Asegúrese de que ha iniciado sesión en su cuenta. Ahora, verá tres líneas que se encuentran en la esquina superior derecha de la pantalla. Haga clic en él, y se puede encontrar la opción de configuración. Después de hacer clic en la opción de configuración, se puede ver la opción de cambio de PIN allí. Sin embargo, puede ver que la configuración de su cuenta ha sido bloqueada. Para desbloquear la configuración de su cuenta, haga clic en la pestaña para desbloquear la configuración de la cuenta opción, donde tiene que escribir su contraseña para la cuenta. Después de escribir la contraseña, haga clic en el botón Enviar. Ahora puede hacer clic en la opción de cambiar PIN. Después de eso, escriba el PIN de dígitos completos aquí, y haga clic en el botón Hecho. Por lo tanto, así es como puedes cambiar tu PIN de su cuenta de cripto. Gracias por ver este video. Por favor, no se olvide de gustar, compartir y suscribirse a nuestro canal. Y comenta abajo si tienes alguna duda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!